El blanco es un diseño versátil que puede usarse en diferentes combinaciones. Se puede aplicar a todas las áreas del diseño de interiores y mobiliario. La textura ST14 convierte este blanco natural en un blanco brillante y suficientemente resistente para todos los usos. Te vamos a explicar en un minuto los tapacantos que podés elegir. El tapacanto melamínico y el tapacanto de ABS son dos tipos de materiales utilizados en la industria del mueble para cubrir los bordes de los tableros de MDF o aglomerado y proporcionarles protección y una apariencia más estética. El tapacanto melamínico está hecho de papel impregnado con resina melamínica. Viene preencolado, por lo que se adhiere al borde del tablero mediante calor y presión. Son una buena opción si queremos pegarlo en casa o en el taller, con plancha o pistola de calor. Ahora bien, el tapacanto de ABS se fabrica con una resina termoplástica llamada acrylonitrilo butadieno estireno, para simplificar ABS. El mismo debe ser pegado por máquina industrial o con cemento de contacto. Si querés que la terminación del mismo sea la óptima, te ofrecemos el servicio de pegados de cantos con nuestra máquina de última generación. El canto de ABS, a diferencia del melamínico, tiene más flexibilidad y resistencia a los golpes, y es mucho menos probable que se despegue. ¡Suscríbete al canal!